Hoy te quiero platicar sobre respecto a los beneficios de tener el romero, esta planta excelentísima que todo mundo conoce, que la conocemos que puede estar en nuestro jardín y lo utilizamos para poder sazonar carnes, también puede funcionar para poder utilizarlo en nuestro cuerpo, así es, ya que lo que es el romero puede funcionar como un desinflamatorio. Esto quiere decir que si tienes alguna herida en tu cuerpo, al colocarlo directamente al área donde esté ahí lastimada, lo vas a colocar solamente lo que es una hojita, esto la hojita debes de cortarlo, no necesariamente cortar la planta completa, sino que solamente debes de utilizar lo que es una ramita pequeña, calcula lo que son tres dedos para poder utilizarlo, luego lo colocas en lo que es medio litro de agua, lo dejas hervir por un tiempo estimado de 15 minutos, cuando esté tibio ya puedes colocarlo con una toallita en lo que es en la parte que esté lastimada, de esta forma va a empezar a poder curarse, ya que no solo funciona como un desinflamatorio, sino que también funciona como un cicatrizante, así que esto ayuda muy bien para poder cuidar cualquier herida que tengamos, adicional a esto, que no solo es colocarlo directamente a la parte que esté afectada, sino que también lo puedes tomar de un modo de té, cuando tú te lo colocas directamente en lo que es tu cuerpo, te va a beneficiar y va a poder curar esa parte mucho más rápido, lo debes de dejar de utilizar hasta que veas que esa parte que esté lastimada ya esté sanada o pues ya no tengas malestar en esa parte específica, adicional a este cuerpo retiene los gases y de esta forma nos enferma mucho más, al tomarte lo que es un té del romero para poder curarte esos gases que tienes ahí retenidos, vas a poderte beneficiar para que el cuerpo vuelva a estar súper bien, de esta forma te lo vas a tomar todos los días hasta que veas un resultado súper excelente y es algo muy buenísimo, ya que esto funciona súper excelente, pero no debes de sobrepasarte al utilizar demasiado, solamente tiene que ser un té nada más al día para que esto pueda funcionar, hasta ver que ya todo ha cambiado y te sientas muy bien y ya no tengas esos gases en el estómago, ya no te sientas muy mal y de esa forma vas a poder ayudarte, también te puede funcionar para poder eliminar cualquier microbio que tengas en la parte de tu cuerpo, allá que funciona como un antibactericida, si tienes alguna bacteria adentro de tu cuerpo que a veces nos aconsejan tomarnos muchas pastillas que son químicas y los resultados podemos ver que es todo lo contrario, que muchas veces el estómago no aguanta y siente lo que es esas pastillas, lo caliente y sentimos muy mal, de esta forma al tomarte lo que es un té de lo que es el romero, podemos tranquilizar esa área y además eliminar esa bacteria, ya que tiene muchas funcionalidades para poder relajar el cuerpo de un modo de utilización de té, como también eliminar lo cual es la bacteria que nos esté afectando en ese momento, ya que lo puedes colocar como también un balsámico así natural, lo puedes colocar solo en unas hojitas, directamente lo puedes revolver en lo que es un pedacito así bien machucado, así le decimos en mi país y lo puedes colocar directamente en lo que está en la área afectada o que tengas alguna roncha como le decimos en mi país para de esta forma poder desaparecerla y tranquilizar esa área, adicional a eso que también lo puedes utilizar en lo que es el cabello para poder hacerlo como un shampoo y de esta forma poder tener lo que es un cabello tan hermoso y tan suave, de esta forma podemos utilizarlo en muchas cosas, adicional a eso si también tú lo quieres utilizar para hacerte un baño con ello, debes de colocarlo lo que es unas ramitas nada más en agua y poder colocarlo en tu bañera para que te puedas bañar con ella y poder desinfectar y quitar todo lo que son los males de tu cuerpo, ya que el romero funciona muy excelentísimo para todo esto no solo funciona para eso porque también lo podemos utilizar para nuestro jardín, ya que funciona como una excelente fungicida para poder proteger nuestras plantas, si tienes alguna planta que está siendo afectada por alguna plaga como es el arroya o alguna otra pues el mildiu o otra plaga que estés viendo que no se está yendo de lo que son tus plantas puedes utilizar lo que es una ramita, colocarlo en un litro de agua y colocarlo cada tres días pero tiene que estar frío, esto solamente se coloca de noche para poder eliminar esa plaga que no se quiere ir de tu jardín y de esta manera vas a ver que tus plantas van a estar súper hermosas, también funciona en el jardín para poder atraer lo que son las abejas y la que son las mariposas para que las plantas que estén a la orilla puedan beneficiarse, ya que esto florea solamente una vez al año muchas veces y de esta forma el olor, porque esto contiene un olor muy rico, esto es lo que va a atraer a lo que son las mariposas y las abejas y va a beneficiar en lo que es la floración a las flores cercanas además de eso que beneficio tenerlo en tu jardín es que vas a tener un aroma súper rico y si tú lo quieres colocar unas ramitas en tu centro de mesa vas a llenar de aroma lo que es tu centro de mesa, también se utiliza y como te dije al inicio del vídeo es respecto a la utilización en la cocina ya que también lo podemos utilizar para poder sazonar nuestras carnes, de esta manera podemos colocarlo totalmente fresco si lo deseamos de esta forma o lo podemos colocar seco en algunos platillos como viene siendo ensaladas o otros platillos que nos encantan, esto lo puedes beneficiarte tú de muchas cosas del uso del romero pero también te voy a platicar algo extra que creo que no sabes, si tú estás acá y tienes una plantita de romero también quieres saber los cuidados, el romero es una planta de sol directo, le encantan mucho los rayos del sol y tampoco le interesa tanto riego por eso debe regar cada 4 o 5 días y le debe de pegar los rayos del sol de 7 a 8 horas al día para que se beneficie y siempre esté hermosa, para eso también tiene que estar súper verde por esas razones que le gusta mucho el sol pero también le gusta el riego cada 4 o 5 días, el abono que le puedes colocar para que siempre esté hermosa así súper gigante como tengo estas dos por acá, le puedes colocar el agua del plátano, la cáscara del huevo o lo que es el agua del arroz que es muy excelentísimo para ello, sin más que nada hasta la próxima, nos vemos